Cada tono significa algo para cada uno de nosotros Te crees que es tuyo todo lo que pisas Te adueñas de la tierra que tú ves Mas cada árbol, roca y criatura Tiene vida, tiene alma, es un ser Parece que no existen más personas Que aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver ¿Has oído al lobo aullarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? Has cantado con la voz de las montañas Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Corramos por las sendas de los bosques Probemos de los frutos su sabor Descubre la riqueza a tu alcance Sin pensar un instante en su valor Los ríos y la lluvia, mis hermanos Amigos somos todos, ya lo ves Estamos entre todos muy unidos En un ciclo sin final que eterno es ¿Cuál alto el árbol crecerá? Si lo cortas hoy, nunca lo sabrás Si no irás al lobo aullarle a la luna azul No importa el color de nuestra piel Y uniremos nuestra voz con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrir Sin colores en el viento descubrir